Te invito a participar de esta experiencia denominada Administración de Empresas. Nuestro enfoque está encaminado a la generación de valor a partir de un liderazgo socialmente responsable y la innovación. Aquí podrás encontrar misiones académicas internacionales, prácticas empresariales en empresas reconocidas a nivel nacional e internacional y podrás compartir en tu espacio académico o en el aula de clase con estudiantes de otros países. UDCA comprometidos con la excelencia y el medio ambiente.